¡Hola! ¿Qué onda chicos? Bueno, hoy es mi cuarto día en Tailandia. Voy a hacer una excursión en un templo y vamos en barco. Creo que ya vieron muchos videos de eso en internet, pero ahora es mi vez. Acá entrando, es como... es un super, es un mercado, ¿no? Vende un montón de cosas. Lo quiero mostrar que ya soy tailandés porque tengo un pantalón igual de ellos. Igual me dicen que solamente extranjeros usan más esta ropa. Los tailandeses en sí no usan. Algunos pueden ser que usen, pero es más normal los extranjeros usar. Así que nada, estoy ansioso y va a ser una buena experiencia. Es mi primera experiencia totalmente en inglés. O sea, todo el mundo que está acá habla solamente inglés. Y Tai, que es la dueña del hostel, que es la que está haciendo la excursión. Pero nada, la estoy pasando bien, que es el importante y conociendo nueva gente, nuevos lugares y nuevas experiencias siempre. Bueno, aquí tenemos búsqu okays y buenas tardes. Queremos porque, teoman Bueno, acá llegando para tomar el barco. Bueno, nos dieron estos salvavidas que vamos a poner después para entrar en el barco. Vamos a esperar el próximo, creo. Y nada, estoy muy feliz, estoy muy... Esa nueva experiencia en Tailandia y nada, se me hace muy feliz estando acá conociendo. Y nada, ahora compartiendo un poco con ustedes. Y ese Tailandia que está acá detrás de mí es muy lindo. Me quiere pasar por Lime. Bueno, ya estoy acá en el barco. Así es. Y bueno, estoy... Es una experiencia distinta. Pero bueno, estoy... La estoy pasando bien, que es el importante. La chica está explicando en inglés. Gracias, ya está. Es un poquito antes... Y ya está en el barco de tres. He's like, I don't want my picture taken. Did you slap your wallet? I did. Don't forget. I didn't play this part. Babe having zero white. Oh, I'm sorry. I'm not afraid. I'm not afraid. Yes, we did hate that. Oh, I hope I get to experience it better. It's like, it feels kind of like so random and magical, you know? You know, you can meet someone in your own city and never see them again if you don't meet friends. It's just like, I don't know how much sharks come in at all. Yeah. I'll get better at it. Huh? I'll get better at it. Huh? I'll get better at it. Yeah, wait until you do it. You just get killed. I'll get better at it. I'll get better at it. Oh, wow. 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 Oh, shit. Oh, shit. We're like, fighting. They're going to spray the water for you. They're going to spray the water for you. Eh, acá en ese lugar que llegamos nos dieron pan para dar a los peces. Y se está matando por, ah! Se está matando por pan. Quieren comer todo. Ahí se lo voy a tirar más. I like that some of them are going to skate. Go check it out. Oh, I love one. Y, 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 y. Oh, no, 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 no. Y, y. Y, 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 and I'm not at all, no, no, no. Y, 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 y. Y, 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 y. Es muy lindo todo. El Khochop es de la iglesia. Khochop es de la iglesia. So I like to speak got entirely. So in the whole thing, this temple, it used to be just a small island. No land, no anything, just a small. Just only that one, the whole house. So at around 12, 15, meet me at the pier. If you guys have time to walk around, also like the old house, bueno chicos la verdad que la experiencia es muy linda ahora vamos a caminar un poco por acá vamos a conocer el otro lado fuimos a comprar algo de tomar ahí me siento un poco mal porque viste que vinimos en barco y mi otra experiencia en barco fue muy mala o sea igual o sea me siento un poco mal pero está todo bien pero no tomé la medicación así que nada espero no cosa que pasa pero nada la experiencia muy linda en tailandia es un país hermoso para mí es uno de los mejores países del mundo y nada estoy disfrutando mucho mi vida acá y espero quedarme o sea voy a estar mucho tiempo así que voy a poder conocer más y espero poder conocer más que bangkok otras provincias muy pronto bueno nenita ya volvimos para el cuarto donde agarramos ahora creo que vamos a ver acá una parte del tren y capaz algo más vamos subiendo a la línea del tren acá estoy caminando está la línea del tren hace poquito pasó y creo que vamos a estar hasta que pase el próximo para ver y la verdad que muy bueno el paseo nada conocí chicos de muchos lugares del mundo hay chicos de estados unidos de francia de alemania la dueña que es tailandesa y la verdad una buena experiencia tanto para mí tanto acá para el canal me pone muy feliz estar pudiendo compartir esto también con mis amigos allá que siempre quisieron venir para acá para mi familia mi mamá también que me puede ver y nada eso es tailandia y ahí hay un grupito la verdad es una chica y un chico que están vestidos con ropa de escuela acá de igual la ropa que yo quiero comprar y creo que están o sea para tener plata para la escuela que eso sucede mucho eso sucede mucho acá y en filipinas también que me acuerdo que vi varios lugares varias personas así ahí puedes sacar fotos con los chicos para acá tiene la fruta del dragón pedí a la señora que me la corte y voy a comer voy a experimentar es buena no ¿Quieres probar? No, gracias. ¿Quieres probar? ¿Quieres comprarme? Sí, lo compré. ¿Quieres? No quiero. Es lo mismo. ¿Es bueno? Creo que huele... No, gracias. Creo que huele como nada, ¿verdad? Sí. No tiene... No tiene sabor, pero es buena. La verdad, la textura es buena. O sea, cuando comes, no tiene mucho gusto. Es un gusto a nada. Yo le pregunté a la chica acá tailandesa, y ella me dijo que si realmente sí está fría, es más rica. Pero nada, voy a comprar otro momento, poner en la heladera y comerla fría. Pero está buena. Fue solamente 30 watts y vale la pena. Compré acá en el... en el... en el supermercado. En el mercado, ¿no? que tiene al lado de... donde se toma el barco para ir al... a donde fuimos hoy. Acá sería la entrada de... de allá del... del mercado. Bueno, acá vamos a entrar a un... a un colectivo... eh... tailandés. Por primera vez. Así es. ¡Holís! Bueno, ya volví al hostel. Eh... ya fui a comer. Ya... nada... a despedir mis amigos que se fueron para otra provincia. Eh... nada. Quiero contar que realmente la pasé muy bien en el tour. Eh... muy lindo el lugar. Pudieron ver ahí. Y... eh... nada. Eh... un día más acá. Y... espero que les haya gustado. Y si vieron hasta acá... Cup con Crab. Ah... muchas gracias. Eh... no se olviden de... de dar like, comenta, compartir. Ah... suscribirse al canal para no perder nada de lo que se viene pronto. Y... vayan a seguirme allá en Instagram. Que estoy subiendo todas las cositas. Ok. Y... nada. Eh... ahora voy a... editar algo. Y voy a descansar un poco porque capaz en la noche salgo. Vamos a ver. Si... Se quedan... eh... pendientes en los reels. Que capaz haya algo de la salida de hoy a la noche. Si salgo. No se todavía. Ok. Bueno. Cuídense mucho. Y hasta el próximo video. Espero que les haya gustado mucho esta nueva aventura acá en Tailandia. Yo estoy muy feliz. Mi cuarto día. Y... es eso. Hay que disfrutar la vida siempre porque la vida es solo una y hay que vivir día a día. Un montón de irlandadas. No evolution es... ¿Has visto immer al planeta? Te subscribedierung se ha estado adaptando.